Hola, un saludo a todos, mi nombre es Alex y bueno, hoy les traigo otro capítulo de Despejando Dudas, en lo que voy a responder a Javi del foro, que me ha preguntado, bueno, tiene un problema y es que él me dice, bueno, necesito sacar una alimentación simétrica, es decir, positiva y negativa, para alimentar un operacional porque lo necesita para otra cosa. Bueno, ahora no me voy a meter con eso porque a mí lo que me interesa es esto que les voy a explicar ahora que es claro. Bueno, me dice que es que, bueno, el circuito no le funciona y tal, y pues resulta que es que el problema es que él piensa que, yo le digo, bueno, es que necesito que ponga, necesitas ground. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí está intentando sacar una tensión negativa y aquí una positiva, pero digamos, de esto no tiene un punto que sea el de referencia. ¿Por qué? Porque no puede poner el ground en alterna, porque ¿qué es el ground? O masa. La masa es un punto de referencia, es solo un punto de referencia, no es que nosotros la generemos, porque me dice, ¿de dónde la genero? No es que de dónde la genero, es que masa es un punto de referencia, es decir, como yo puedo decir que masa es esto, o que es esto, o que es esto, lo que yo quiera, ¿ok? Lo único que le acuerdo es que a partir de esa masa, yo que le voy a dar 0 voltios, que voy a decir yo, este punto vale 0 voltios, todos los demás están referenciados a ese punto, ¿ok? Por lo tanto, si aquí yo tengo 10 voltios, no es que aquí tenga 10 voltios, es que yo tengo 10 voltios con respecto a masa, ¿ok? Si yo la masa la tuviera en otro punto, ya no serían 10 voltios, sería lo que fuera, porque es la diferencia de potencial entre dos puntos. En nuestro caso, entre el punto que estamos midiendo y masa, por eso nosotros el negativo del multímetro lo conectamos a lo que nosotros queremos que sea masa en un momento determinado, ¿ok? Ok, bueno, entonces, para empezar esto tiene un problema, y es que cuando nosotros hacemos esto necesitamos un transformador, porque aquí no apuesta el transformador, pero él dice que tiene un transformador con un devanado primario y un devanado secundario, cuando nosotros necesitamos generar tensión negativa, ¿ok? Tenemos dos devanados a la salida, o un devanado con un punto intermedio, ¿ok? Como este que les voy a mostrar ahora. ¿Lo ven? Un devanado y un punto intermedio. Y ese punto sirve de masa para nuestra tensión positiva y nuestra tensión negativa. ¿Por qué? Porque si yo digo, yo podría perfectamente decir que esto es masa, menos V menos, pero claro, si yo conecto la masa, mi circuito que va aquí, que fuera de la fuente, en su caso sería el operacional, si yo conecto aquí el operacional y digo que esto es masa, en realidad aquí no tengo V menos, lo que tengo es 2V, o 2V pequeñas, como quieran, tengo el doble de tensión, no tengo tensión negativa y tensión positiva, ¿ok? Porque el potencial aquí es menor que el de este, eso está claro, pero si yo alimento mi circuito, digamos, la polarización de mi circuito depende de donde yo ponga la masa. Si yo la pongo aquí, es como si estuviera haciendo 2V, o 2V, y si la pusiera aquí, aquí tengo V, que si en este caso son 24 voltios, vamos a suponer que de aquí salen 24 voltios, pues aquí tendría 12 y aquí tendría menos 12. Si en cambio yo tomara esto como masa, este punto, entonces tendría aquí 0 y aquí tendría 24, ¿ok? Pero si se fijan es el mismo circuito, solo que yo he dicho que la masa es esta, ¿ok? Depende de donde, si yo esto no lo conecto y utilizo esto como masa, entonces para mi circuito externo, el que está aquí, él verá que no hay tensión negativa, porque su masa está aquí, y este es un potencial, el que sea X, ¿ok? Pero referente a este, este es 0 y este es positivo. Del mismo modo podría haber dicho, bueno, pues esta es masa, y este sería el positivo, bueno, el negativo. Entonces tendría una tensión de salida de menos 2V, o de menos 2V, ¿ok? Es decir, sería toda negativa, ¿por qué? Porque esta es mi referencia y este es un potencial menor. Pero esto, la tensión es una cuestión, es una magnitud que es, no es que nos fijas, es que es relativa, exacto, es relativa a un punto. Y ese punto nosotros normalmente lo llamamos masa y es el que nosotros decimos que son 0 voltios. Por lo tanto, si yo digo que esta es mi masa, entonces este voltaje es 2V, si yo digo que esta es mi masa, este voltaje es menos 2V, y si yo digo que esta es mi masa, estos son V y estos son menos V, ¿ok? ¿Qué pasa? Que en el circuito que él tiene aquí, la masa la está usando en la alterna, que no te sirve, ¿por qué? Porque no tienes el transformador que hace falta, porque digamos, si se fijan aquí es lo mismo, es como si yo tuviera dos pilas, una en serie con la otra. Digamos que este es el positivo de la primera pila y este es el negativo, y este es el positivo de la segunda pila y este es el negativo. Entonces, con respecto a esta pila, imaginemos que esto es una pila de 12V, aquí estos son 12V con respecto a este punto, ¿ok? Pero como tengo otra en serie, con respecto a estos dos puntos tengo 24V, sin embargo, si yo digo que este es mi punto en el que estoy midiendo y conecto el negativo de mi multímetro aquí, yo mido aquí abajo y como este es menor potencial, aquí tengo menos 12 y aquí tengo 12, ¿me explico? Y es por eso que necesitamos un punto medio en el transformador para que tengamos un punto de referencia medio entre los dos reguladores, cosa que él no tiene. Por lo tanto, si yo mido con mi multímetro, lo conecto aquí, el negativo y correcto aquí el positivo, tendré 12, y si conecto el negativo aquí y el positivo aquí, tendré menos 12, pero si conecto el negativo aquí y el positivo aquí, tendré 24, y si lo conecto al revés, tengo menos 24, ¿ok? Sin embargo, en el circuito de él, puesto que no tenemos ese punto intermedio, si yo mido la salida entre este punto y este punto, si tuviera punto intermedio serían 10V, porque estos son 5V y estos son menos 5V, con lo cual serían 10V, él mide y él me dice que a él le salen 5V, ¿por qué? Porque no hay un punto intermedio. Aquí en el simulador no sé cómo lo hará, porque no he montado este circuito en un simulador, pero en principio debería ser así. De todas maneras, él lo ha medido en la realidad y efectivamente, yo le pregunté ¿cuánto mide de aquí a aquí? Y me dice, ah, mido 12V y del otro lado, ah, también. ¿Por qué? Porque no puedes hacer eso sin un punto medio, ¿ok? Bueno, sí que hay maneras de hacerlo, pero digamos que esta es la manera típica y más sencilla que lo hace, ¿ok? Aquí pueden ver otra vez el mismo circuito, más 12V, bueno, aquí 34V, 0V, menos 34V. Pero ya esto es lo que sale del transformador y lo que le estamos metiendo al regulador. Yo no puedo quitar el punto medio y alimentarlos así y ya está. Porque si le quita el punto medio es como que, digamos, a la salida no ve lo mismo, no ve negativo en este punto, sino que está viendo la tensión total de los dos lados, ¿ok? Como si tuviera una tensión que no es simétrica. Y, por otra parte, otra manera de hacer esto es esta de aquí, que es, por ejemplo, con una fuente conmutada. ¿Ok? Esta casualmente, casualmente no, es muy típico usar esto, dan poca corriente, este tipo de fuentes, pero nos permiten crear una tensión negativa a partir de una positiva de continua, ¿ok? Es decir, de continua podemos usarla para generar una tensión negativa. ¿Y cómo funciona esto? Pues básicamente se llama switch capacitor o condensador conmutado, que es este que tenemos aquí. Y básicamente les voy a mostrar cómo está esto por dentro porque es muy sencillo el funcionamiento. Básicamente son MOSFETs, o bueno, interruptores, en este caso son transistores, son MOSFETs normalmente. ¿Y qué hacen? Pues tenemos la alimentación, ¿ok? Y tenemos cuatro interruptores. Estos dos interruptores, primero, en el primer estado, estos dos, el S2 y el S4, están abiertos. Es decir, no están como ahora, sino abiertos, separados de ahí. Está el circuito abierto. Y el S3 y el S1 están conectados. ¿Qué pasa? Que cuando están S1 y S3 conectados, VCC está conectado al condensador C1, que es el externo que nosotros ponemos, que vieron aquí, este condensador C1, lo que hace es que está conectado a masa y alimentación, con lo cual tiene la tensión de la entrada. En nuestro caso, pues será 5 voltios, en ese caso. ¿Ok? Con lo cual tenemos 5 voltios entre este punto y este punto. ¿Por qué? Porque este está conectado a masa y este está a 5 voltios. ¿Ok? Luego, en el otro ciclo del funcionamiento de este dispositivo, lo que hace es que S1 y S3 se abren. ¿Ok? Y S2 y S4 se conectan. ¿Ok? Con lo cual, ahora lo que hacemos, es que este punto, que antes estaba en 5 voltios porque nuestra masa estaba aquí, se conecta a masa. Por lo tanto, como aquí hacían 5 voltios con respecto a este punto, que es C1 menos. ¿Ok? Ahora digamos que es como si yo cojo la pila y le doy la vuelta. La conecto a la masa, con lo cual la masa del condensador, que ahora es, digamos, el negativo de la pila. Imaginemos una pila, ahora lo imaginemos como una pila. Pero bueno, lo que hace es que aquí te quedan menos 5 voltios, porque ahora los 5 voltios positivos los he conectado a masa, y esa es mi referencia para el condensador de este de afuera. Lo que hace es que ahora tengo menos 5 voltios que pasan por aquí, y entonces este condensador ve menos 5 voltios. Se carga, y luego se vuelve a conmutar, es decir, S2 y S4 se abren, y S1 y S3 se cierran, y se vuelve a cargar el condensador con positivo, pero después lo invertimos, y así sucesivamente, y lo que vamos haciendo es, con poca corriente, generando una tensión negativa. Espero que se entienda, si no, en algún momento explicaré esto mejor, y a dar una demostración en un circuito, para que vean perfectamente como esto funciona, porque la verdad es que es muy interesante, y bastante inteligente, la verdad, para el que se le ocurrió es una tontería, pero a ver quién se le ocurre. Bueno, ahora imaginémoslos con la pila. Imaginemos que S1 es una pila, y el S1 más es el positivo de la pila. Digamos, en el primer estado, la pila la tengo hacia arriba, es decir, con el positivo aquí, ¿ok? Y en el segundo estado, lo que hago es que la invierto, conecto la pila a la masa, con lo cual, si yo conecto la pila a la masa, es como si estuviera viendo, aquí abajo, en la parte negativa de la pila, pues, la tensión de la pila invertida, ¿ok? Que es lo mismo, que ocurre en el transformador. Aquí tengo una pila en serie, y aquí otra pila en serie, pero si yo ahora conecto esta masa, que es este punto, casualmente, en este punto tengo negativo, pues es lo mismo. Lo que pasa es que, lo que hace esto, es cambiar, cambiar el valor de este condensador, de estado, es decir, pasarlo, de estar funcionando, como si fuera este, como si el condensador estuviera conectado aquí, sería positivo, y esto masa, y luego lo que hace es que le da la vuelta, y conecta el positivo, que es este, de este aquí, a masa, y el negativo, aquí, ¿ok? No sé si se ha entendido, pero bueno, espero que sí. Y ahora, bueno, esto es básicamente lo que hace el transformador, se los voy a mostrar para que vean lo que es la masa, ¿ok? Que es un punto de referencia, como he dicho, no es que se genere, es que es un punto de referencia. Si yo lo conecto al punto intermedio del transformador, ¿ok? Entre este punto y este punto, tengo 5 voltios, como pueden ver, 498, porque el condensador, no, el transformador en este caso, no lo he puesto perfecto, voy a ponerlo perfecto, y así nos da 5, entre nada nos da 5, pero tiene que cargarse toda la, a ver, debería dar 5, no lo va a hacer, a lo mejor no te permite hacerlo en sí, no me permite el coeficiente de acoplamiento, no es perfecto. Bueno, da igual, imaginemos que 5, 5, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo, mi punto de referencia con lo que yo estoy midiendo esto, es este punto de aquí, intermedio, por lo tanto, esta fuente es de 10, se los voy a mostrar, ¿ok? Este punto intermedio, olvidenlo, imaginen que no está conectado, porque yo lo corto circuitado en los dos transformadores, porque este circuito, este simulador, no me permite poner un transformador, que tenga un solo devanado en una cara, entonces los he conectado, y es como si fuera, esto solo un devanado, y esto fueran dos, entonces aquí tengo, entre este punto y este punto, 10 voltios, ¿ok? Pero como de este lado, en este punto, que es el que yo tomo mi referencia, que es con el que estoy midiendo esto, lo pongo en medio, por lo tanto, de aquí a aquí, tengo 5, porque esto de aquí a aquí, son 10, pero de este lado, estos son 5, y aquí, como esto es el positivo del segundo, porque este punto es de más tensión que este de aquí, pero menos que el de este, pues aquí tengo, entre este punto y este punto tengo 5, pero como yo la referencia la tengo en este punto de en medio, pues este punto, con respecto a este punto, es menos 5, espero que se entienda, uy, y ahora si yo borro la masa, y la pongo aquí abajo, ¿qué va a ocurrir? que ahora, como yo estoy midiendo, entre este punto y este punto, hay 2 y medio, perdón, un 5, y entre este punto, y este punto, hay 10, ¿ok? ¿por qué? porque mi masa está aquí, y yo estoy tomándolo con respecto a este punto, antes lo estaba tomando con respecto a este punto, y si se fijan, la señal de abajo, vale 10, y ahora la de arriba, vale 0, esta de arriba vale 0, perdón, esta de abajo vale 0, y esta de arriba, aquí, vale 10, que eran las dos que estaba midiendo, ahora si yo cambio la masa, y la pongo arriba, va a ocurrir justo lo contrario, ahora digo que este es mi punto de referencia, como pueden ver, no es que yo genere la masa, es que es el punto que yo digo, y depende de cómo conecte después mi circuito, pues va a un punto a otro, y debería haber cambiado, no sé por qué no ha cambiado, ah sí, porque tengo que quitar esto, a ver, voy a volverlo a hacer, este simulador no me ha terminado de agradar, no sé qué pasa, a ver, view in scope, vamos a volverlo a, uff, que he hecho, remove, remove, vamos a hacerlo otra vez, ok, si yo mido este punto, me va a dar 10, view in scope, a ver cuando termine de cargar, voy a aumentar la velocidad, a ver, a ver, ah claro, porque estos no están conectados, uff, que he hecho, bueno, pero en realidad es como les he dicho, que pasa es que no me hallo con este simulador, voy a tener que simularlo en otro momento, lo siento, es lo que tiene el directo de coger y ponerse a grabar directamente, vale, si yo veo este en el, aquí tenemos 10, si se fijan con respecto a este, voy a eliminarlo otra vez, si mido aquí, tengo 0, porque esta es mi masa, y si mido aquí, debería tener 5, ah bueno, espera, porque aquí tengo, no, el problema es que, aquí tengo otra masa, porque puse un cable, aquí había puesto una masa sin querer, ok, vamos a volverlo a hacer, view in scope, 10, perfecto, si mido aquí, debería haber 5, 5, ok, y aquí, vamos a ver 0, 0, ok, este último aquí, ahora que pasa, si yo pongo la masa aquí, ups, que es un poco, cada vez que lo doy a eliminar, pues me elimina lo último que he tocado, y eso es lo que me confunde, y aquí pongo la masa aquí abajo, ok, ahora aquí va a haber 5, otra vez, y aquí van a haber 10, y este va a ser 0, ¿por qué? porque lo único que he hecho fue cambiar la referencia, la masa, ok, y esta vez ahora no me mide bien, no sé por qué, ah, porque creo que es view in scope el último punto que he tocado, a ver, bueno, ya les digo yo, que es como les estoy diciendo, que es todo el simulador, que no lo puedo simular, yo no quiero decir que no sea así, no, no me sale, antes me salió, antes de hacer el video, pero bueno, cuestiones del directo, es como les estoy diciendo, si yo pongo la masa aquí, aquí va a haber 5, y aquí va a haber 10, ok, si pongo la masa en medio, aquí va a haber menos 5, y aquí va a haber más 5, ok, si pongo la masa aquí arriba, aquí va a haber menos 10, aquí va a haber menos 5, y aquí va a haber 0, ok, pues nada, ¿por qué? porque este es un punto de mayor potencial, este es un punto de potencial intermedio entre estos dos, y este es un punto de menor potencial, ok, pero todo referenciado con la masa, cuando nosotros medimos, conectamos un circuito externo, todo está referenciado con la masa, por eso no es que yo, ah, ¿cómo genero la masa? no, es que la masa no se genera, digamos, masa es el punto que yo quiera decir que es masa, ok, pues así que nada, espero que haya quedado claro, y bueno, si no, pues me dicen y volveré a hacer un video, explicándolo un poco mejor, porque sé que no ha quedado muy bien, así que nada, espero que les haya gustado, bonito arriba si les gusta, compártanlo si les gusta, o saben si hay alguien que le pueda interesar, y nada, un saludo, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.